¡Hola Javibis! Soy Nadia Falak y hoy les traigo el taróscopo para esta semana. Bueno, es importante aclarar que yo subo el taróscopo para esta semana con la energía signo por signo, pero puede que tú veas este video más adelante, no en el momento en que lo subí, y de todas maneras ahí se activa la energía para ti, para lo que tengas que escuchar en ese momento, ¿sí? Recuerda ver tus tres signos importantes, que son tu signo solar, el que todos conocemos, tu signo ascendente y tu signo lunar, porque esos signos te dan muchísima energía a tu personalidad y a las circunstancias que te va a tocar estar viviendo. Recordarles Javibis que esta es una lectura muy general, por lo tanto va a haber cosas que van a vibrar contigo, que te van a hacer sentido, van a hacer clic, pero otras que no, que no te van a hacer sentido y vas a sentir que no es un mensaje para ti. Si no es para ti, líbralo al universo, porque hay muchas personas viendo este video y que tienen tu mismo signo, y si es para ti, tómalo y adóptalo para poder aplicarlo a tu vida. Si quisieras una lectura privada con tu propia energía, especialmente hecha para ti, puedes agendar una hora conmigo. Por supuesto, estas lecturas tienen un costo porque es parte de mi trabajo, así que ahí me puedes contactar y hacer tu consulta personalizada. Y ahora, sin más que decirles, nos vamos con esa lectura para Acuario. Mira, Acuario, la escenografía nueva que tengo para tus lecturas. Esta pizarrita nueva con luz, ahí, de Naya Falak. Y tenemos también la lunita blanca. Y tenemos luz en la mesa también. Luz blanca, ¿por qué? Porque tú eres elemento aire. Aunque todos creen que Acuario es agua, no, tú eres aire, por lo tanto eres etéreo, eres sutil. Por eso usé el blanco para tu escenografía de hoy. Mira, voy a estar utilizando el Mystic Moon de Staroth, que tiene este borde holográfico precioso para ti, Acuario. Y también, como eres del elemento aire, voy a estar trabajando con el oráculo, mensajes de los ángeles, ¿ok? Porque los ángeles son del cielo, del aire. Vamos a sacar entonces tu energía. Tres mensajitos para iniciar la lectura de Acuario para las semanas, o la semana próxima, digamos. Los días próximos. No importa si estás viendo esta lectura en el momento en que la subí o más adelante, no es tema. Es atemporal, por lo tanto cuando la veas va a ser el momento adecuado para ti, ¿ok? Y también te invito a que veas tu signo ascendente y lunar, si es que este es tu signo solar. Bienvenidos a los Cross Watchers, en que su personita especial es Acuario y están viendo aquí por eso. También bienvenidos. Betania. Mira, este le había aparecido a Libra también, este angelito. Betania, te está hablando de cuidar de ti, cariño. Estás un poquito despreocupándote de ti. Merlina. Careza. ¡Wow! ¡Wow! Mira, compartes esas dos cartas con Libra. ¡Qué curiosidad! Betania. Cuando cuidas de ti, todo el mundo se beneficia. Hoy date un gusto que te relaje, como un masaje, un baño con sal marina o una sesión de pedicura o de pedicure. Puedes ir a que te den un masaje, puedes ir a la peluquería, a que te hagan un masajito en el cuero cabelludo, en la cabeza, que te laven el pelo, que es súper relajante. Que te hagan las manos, que te hagan los pies, ¿ok? Tú ve que es lo que te gusta a ti, Acuario, pero date ese gustito. Y también puedes darte un bañito de tina, meterte ahí en agüita con sal para liberarte de malas energías, para limpiarte. Puedes utilizar aceites esenciales, aromaterapia, lo que sea que a ti te guste, Acuario, pero date un gustito, date un espacio de cuidarte, de quererte, ¿sí? Autoamor, ¿para qué? Para beneficiarte a ti mismo y para también beneficiar a otras personas. No creas que eres egoísta por darte esos espacios, es importante, ¿ok? Merlina te dice, estás confundido e indeciso porque no cuentas con suficiente información. Información, investiga o busca consejo de algún experto antes de tomar una decisión. Entonces podríamos estar en una situación de decisión aquí en estos próximos días, Acuario. Vas a estar un poco confundido, confundida con una situación y siento que vas a tener que informarte un poco más. Pide consejo a algún experto, pide guía, pregúntale a tus ángeles también. Bien, pregúntale a tus guías espirituales que te ayuden a tomar una decisión de forma concreta, de forma sabia, ¿ok? Y no así a lo rápida. Y también tenemos a Careza, que te digo que también le apareció Libra, me llama la atención. Te dice que te hallas al final de un ciclo de tu vida. Invoca a tus ángeles para que te consuelen y te guíen hacia el próximo paso que debes dar. Te espera la felicidad. Algunos de ustedes, Acuario, están terminando con alguna persona, alguna relación o algún trabajo. Están dejando algo atrás. Siento que hay un término de ciclo y hay algo nuevo que comenzar. Pero todavía te falta información para poder tomar una decisión sobre esto nuevo que se viene a tu vida. Tal vez estás dejando atrás un proyecto que te había costado empezar y que por fin habías empezado y no te fue tan bien como querías. Entonces tuviste que dejar eso atrás, esa idea, y comenzar con otras ideas, con algo nuevo. Y eso puede que te tenga así un poquito dolido, Acuario. Siento que tienes que tener paciencia y darte este tiempo de relax para poder tomar decisiones también. Esto también te puede ayudar a quietar tu mente y a tomar decisiones de forma más relajada, más certera. Porque cuando estamos tranquilos, bajamos la ansiedad y ahí es donde podemos ver las cosas con claridad y tomar decisiones con calma. No tomes decisiones apresurado. Y si necesitas asesorarte primero, hazlo. Pero aquí veo el término de algo para iniciar algo nuevo. Que sí, te va a llevar a la felicidad, Acuario, ¿ok? Entonces, por ahí no nos estemos preocupados. Veamos qué tenemos para ti, Acuario, en estos próximos días. Y voy a dejarles en la cajita de información abajo las cartas que estoy utilizando para su lectura, ¿ok? Elemento aire. Acuario, por favor. Esta, esta. ¡Wow! ¿Por qué estás tan triste, tan complicado? La reina de bastos me está hablando de una energía muy fuerte de fuego en tu vida. Aries, Leo, Sagitario. Siento que es una mujer muy fuerte a la que tú le tienes respeto. Puede ser tu madre, tu hermana mayor, tu suegra, tu abuela incluso. Puede ser una persona, tal vez que no sea mayor, pero sí, tú te guías mucho por él o por ella. Una profesora, una jefa, ¿ok? Siento esta reina de bastos fuerte. Energía de fuego. Tal vez no tienes nada que ver con una energía de un signo de fuego, pero sí estás con una energía de movimiento fuerte, ¿ok? El 3 de bastos me está indicando que te vas a estar moviendo, avanzando hacia algo, vas a hacer un viaje tal vez, siendo que te vas a ir de un lugar. Pero tiene que ver con esta reina, te vas a ir de un lugar y probablemente va a acabar algo. Podría ser que estés terminando una relación con esta mujer, si es que eres acuario, si eres hombre o si eres gay y has terminado la relación con esa reina de bastos y por eso estás así. Tal vez hay un malentendido, siento, porque podría ser que se puedan conversar las cosas y que no sea necesario terminar, pero aquí está esa energía de confusión en ti. Siento que te vas a estar alejando, pero siento que esa situación de la que te estás alejando es esta. ¿Podrías estar dejando atrás algo? En algunos casos tiene que ver con lo laboral, sí. Me dicen en algunos casos que podrías estar abandonando tu pasión. A ver, ojo ahí acuario con dejar atrás tus sueños. No, 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 no. Mira, colapso. Estás agotado, estresado, la reina de copas. Aquí veo energía de cáncer, de escorpión y de piscis. Algunos de ustedes están lidiando con esta energía de agua, digamos, cáncer, escorpión, piscis. Y otros están lidiando con un tema de corazón. Y la reina de bastos me habla, siento que estás un poco agotado. Me dicen que algunos de ustedes están trabajando en lo que aman, pero están agotados porque les significa demasiado esfuerzo. Tal vez es algo que tú sientes que no es tan rentable y te está costando poder llevar eso a un éxito. Siento que estás como sintiendo que ya esto se acabó y que tienes que dejarlo atrás. Por eso te están diciendo, no tomes la decisión tan rápido. Ahí está. Mira, estás confundido e indeciso porque no puedes estar con suficiente información. Pero cariño, yo te digo que sí. Tú estás dejando atrás un proyecto que tú amas, que es tu pasión. Por mucho trabajo que te esté dando y por mucho cansancio que tengas, no. O sea, el 9 de bastos me habla de que un pasito más allá está el éxito. Un pasito más allá. Entonces siento que no es momento de tirar la toalla. No es momento de renunciar. Porque siento que todo lo que has ido haciendo ha sido mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucho trabajo. Como para llegar y lanzarlo por la borda, acuario. Cayeron dos cartas. Más energía aquí. Tenemos el rey de espadas. Me podría estar hablando de ti. Signo de aire. ¿Ok? Rey de espadas. O me podría estar hablando de otro acuario. O de un géminis o libra. Siento que podrías estar lidiando con una energía de esos signos. O también contigo mismo. Esta energía me puede estar diciendo que estás lidiando mucho contigo mismo. Y te has puesto en espera. Estás como esperando algo. Te sientes como un poco bloqueado. Veamos que más nos quise el tarot. Seis de espadas. Princesa de copas. A ver. Mira. Ah, esta también. Ok. Mira. Puede que tu proyecto todavía no dé frutos. Puede que te sientas un poco estancado, estancada. Puede que tengas que estar haciendo una pausa. Que tú mentalmente entiendas que tienes que hacer una pausa. Este reír eres tú. Me están diciendo como más fuerte esa energía. Y también podrías estar lidiando con una energía de aire y que no seas tú. Pero siento que esta te representa mucho. Siento que el estancamiento que estás teniendo no es eterno. Es momentáneo. Y todo el trabajo que estás dejando, que estarías dejando atrás sería una decisión muy inmadura. Mira. El seis de espadas y la princesa de copas. Otra vez la carta al piso. Siento que el que se me caigan las cartas me está diciendo que estás tomando decisiones apresuradas. Así como atarantadamente. No sé si entiendes lo que digo con eso. Como sin pensar mucho. Tienes que ser un poquito más objetivo. Objetiva para tomar una decisión. Siento que te dejas llevar mucho por la inestabilidad que sientes. Y tomas decisiones a la rápida. No lo hagas acuario. Porque vas a tener un retroceso. Pero al final te vas a dar cuenta que vas a querer volver a esto. La princesa de copas me está hablando de una energía como de. Voy a dejar esto atrás. Pero como súper de forma rápida y madura. Por una cosa del momento. Por una emoción del momento. Me están diciendo. No, 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 no. Mira. El siete de copas. Ilusiones. Cosas que están en tu mente. No, cariño. Mira. El diez de espadas. El nueve de espadas. El siete de copas. El cuatro de espadas. Me están hablando de que podrías estar bloqueando tu energía. Y podrías estar viendo cosas que no son. Ilusionándote en el fondo. Con cumplir una meta. Pero al mismo tiempo. Como viendo. No, no, no. Esto no va a funcionar. Esto ya no funcionó. Y tirando todo por la burda. Entonces no acuario. No tomes decisiones apresuradamente. Te habla de un final de ciclo. Por lo tanto. Probablemente. Vas a soltar algo importante. Pero vas a reafirmarte. ¿Ok? No dejes atrás tu pasión. No dejes atrás lo que llena tu corazón. Porque eso sería una decisión poco madura. Poco objetiva. Persigue tus metas. Persigue tus sueños. Porque poco a poco. En la medida que tú vayas regando esa plantita. Va a ir creciendo. Me están diciendo que en la medida que tú pongas amor y cuidados en tu proyecto personal. Vas a ir creciendo. Y vas a ir avanzando. Pasamos del 6. Que es apenas recibir un poquito de ingreso. Tal vez estoy gastando más dinero en mi negocio del que estoy recibiendo. Pero eso es el principio. Luego. Cuando sigues regando esa plantita. Esa plantita empieza a crecer. Y te empieza a dar frutos. Entonces te dicen que tengas un poco más de paciencia. Y esperes a tener un poco más de información. No tomes la decisión de tirar todo por la burda ahora acuario. Porque está a punto de empezar a darte frutos. ¿Ok? También lo podemos llevar a una relación de pareja. Podrías estar empezando a dar frutos. No dejes atrás algo que realmente te llena el corazón. Por simplemente pensar. Ah, no está funcionando. ¿Ok? Trata de obtener más información. Como te dice Merlina. Estás confundido. Estás indeciso. Entonces no tomes decisiones así. ¿Ok? Y vas a ver que en la medida que sigues regando esa plantita del amor. O del trabajo. Va a ir creciendo. Y te va a ir dando bendiciones. Te va a ir dando frutos. Veamos que tenemos con el oráculo de Monology para acuario. Por favor. Para estos próximos días. Para esta próxima semana. Oráculo de Monology. Nos dice la luna para acuario. Tenemos esa luna enorme y blanca aquí. De fondo. Me encanta. Por favor. Mensajito para acuario. Mensajito para acuario. Próximos días. Próxima semana. Está. ¿Ok? Y la de abajo. ¿Ok? Mira. La luna llena en Libra. Acuario te dice que se viene un momento de ganar, ganar. ¿Ok? Está así. Llegando un poquito más allá. El 9 de bastos. ¿Qué te dije? Estás a punto de alcanzar la meta. Yo sé que estás cansado. Pero tienes que seguir un poquito más allá. Vas a encontrar el resultado que estabas esperando. Vas a empezar a ver esos frutos de tu esfuerzo. Con el 7 de ventáculos. ¿Ok? Un poquito más allá. Vas a recibir esta energía de ganar, ganar. ¿Por qué? Porque ganas emocionalmente. Porque estás haciendo algo que amas. Y ganas monetariamente. Materialmente. ¿Por qué? Porque empiezas a recibir dinero a cambio de lo que estás haciendo. Y lo mismo si se trata de una relación. Ganas en corazón y ganas en lo material. Se materializa algo que estabas esperando que sucediera. ¿Ok? Luego tienes aquí la luna llena en escorpión. Que te dice que es tiempo de soltar la negatividad. Libérate de la negatividad, Acuario. A lo mejor estás muy así, pensando en negativo. No, esto no va a funcionar. Eso no es para mí. Ya no me dio frutos. Ya no funcionó. Suelta la negatividad. Y empieza a enfocarte en por qué partiste con esto. ¿Por qué empezaste esto? Pon tu mano en tu corazón y escúchalo. ¿Por qué empecé con esto? ¿Para qué? ¿Por qué lo estoy haciendo? Créeme que eso te va a volver a dar energía para continuar con esto. Y vas a poder empezar a ver frutos. ¿Ok? Así que suelta la negatividad. Le voy a sacar un par de numeritos, Acuario, para que busques en Google números de ángel. ¿Ok? Mira, el 11. Wow. El 11 que es de los nuevos inicios. Acuario, tienes el 111. 1, 1, 1. Número de ángel a todas luces. ¿Ok? Busca el número de ángel 1, 1, 1. Yo creo que ya lo conoces, pero búscalo de nuevo y lee lo que hay para ti. Necesitas que te refleje en la memoria, parece. El 12 también para ti. ¿Ok? Y me dicen 112, también podría ser. Entonces, aquí todo el rato, 111, a todas luces. El número 12 y el 112. Vas a Google, escribes número de ángel 111 o 111 y ves el mensaje. Lo mismo haces con el 12 y lo mismo haces con el 112. Tomas los mensajes que sean para ti y lo que no, sueltas al universo para otras personas. ¿Ok? Esa ha sido tu lectura para esta semanita, mi querido y querida Javibi. Espero que te haya hecho sentido. Espero que te haya gustado. Si es así, regálame un like. Comparte este video con todas las personas que tú quieras. Y suscríbete si es que no te has suscrito a mi canal, para que no te pierdas mi nuevo contenido. Te mando un beso, un abrazo muy gigante. Y espero verte muy pronto por aquí, en un próximo video. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!